Estamos con el Secretario de Seguridad, Marcelo Virne, que en este caso también nos va a comentar sobre los diferentes controles que se están realizando aquí en la Hipólita Yrigoyen. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, hemos implementado como ya lo hicimos públicos, los operativos 24 horas, interceptación vehicular e identificación de personas. Se están llevando a cabo de forma fehaciente. Hemos implementado también a través del municipio un control cromatológico único para lo que ingresa y como ustedes habrán visto también muchos remiseros están viniendo a desinfectar sus vehículos. Y bueno, recién, casualmente ahora escasos minutos, hemos recibido la colaboración de un vecino que ha prestado una casilla para que si el personal de seguridad que está cumpliendo las funciones desea calentar agua para tomar algo caliente o tener un resguardo en el caso de que llueva o las inclemencias del tiempo así lo permitan, se pueden resguardar allí. Bueno, es importante destacarlo, ¿verdad? A eso también. Sí, la verdad que esto fue algo espontáneo, el vecino llamó, dijo yo la tengo sin usar y quiero colaborar con la problemática actual que estamos viviendo y bueno, la prestó hasta que termine esto. Y la verdad que es un gesto muy loable, destacar. Por lo general no somos de dar los apellidos porque si no, como que eso da otros comentarios porque si son gente que tiene, que no tiene, no. Acá lo que importa es que él levantó el teléfono y dijo si ustedes la necesitan yo lo tengo y bueno, bienvenido sea. Así que lo vamos a incorporar al operativo de seguridad. Bueno, excelente. Además de eso pudimos ver que en diferentes entradas que no son específicamente avenidas también se tomaron medidas con respecto hay montículos de tierra, ¿verdad? También se tomó esa medida. Sí, tenemos el gran inconveniente que la gente permanentemente está buscando vías de escapes para evitar los controles, cosa que me parece totalmente irracional pero bueno, cada uno tiene su forma de ser y su forma de pensar. Nos obligó, nos obligó inexorablemente a hacerlo precisamente por eso porque están tratando de ingresar por los lugares que no están habilitados para no ser controlados por los que les molestan. Y si vos me permitís que yo te dé algo, esto es sencillo. Si querés evitar todo esto, quedate en tu casa y si tenés que trabajar, pasá por los controles y si no, tratá de moverte lo menos posible para evitar que te puedan identificar porque se está viendo que hay gente que está justificando el movimiento y hay otros que no. Pero bueno, aparentemente a pesar de todos los días que... todo este tiempo que ha transcurrido desde que empezó la cuarentena hay gente que no lo puede entender, no lo logra entender y ya creo que a veces las palabras están de más, ¿no? Esta gente a la que usted se refiere como que hay gente que tal vez no le gusta el control o no quiere entender las medidas de seguridad que se están tomando, ¿son las menos? Sí, sí, son las menos. La gente por naturaleza muchas veces son cuestionadores porque nunca están de acuerdo con las medidas que se toman. Así es acierta, yo soy de escuchar mucho las opiniones y hago una evaluación, pero también me doy cuenta que hay muchos que son quejosos naturales ya. No hay nada que le venga bien, por decirlo de alguna manera. Bueno, y ayer lo dije en una radio, acá hay mucha gente que prima sus cuestiones personales y no sus cuestiones generales. Acá tenemos que cuidarnos todos los vecinos, no importa de la raza que sea, de la condición económica que sea, de la clase política que sea, no importa. Acá hay que cuidarse y hay que cuidarse, no hay muchas opciones. Bueno, secretario, lo dejamos seguir trabajando, sabemos que están muy ocupados. Muchísimas gracias. Por nada, que tengan muy buen día.